Hola a todos, ¿qué tal estáis? Como muchos recordaréis, hace unas semanas vi el vídeo de ¿Es suficiente? en el que os doy mi opinión, pero también pido la vuestra. Pues bien, ¿qué tal si empezamos con los comentarios? Jorah, o Jorja, dependiendo si la H se pronuncia o no, nos dice Yo me instalé de nuevo Overwatch porque había escuchado noticias que podías tener la mítica que quieras y coins del juego gratis en el pase. Cuando entré me llegué a desanimar un poco con las míticas, sobre todo con la de Tracer, que es la que yo quería. Hace mucho tiempo había visto en YouTube un fanmade de animaciones de las míticas, entre ellas el recall de Tracer que me pareció hermoso. Me animé mucho, por eso según yo estaba en el juego, pero no. Y en el pase solo dan 600. No recuperas lo invertido, pues el pase cuesta 1000 monedas. Supongo que hay muchas cosas por mejorar para querer volver al juego, por lo menos en mi caso. Que conste, inciso ahora, modifico un poquito los comentarios y hay algunos que no tienen sentido en algunas frases. O por lo menos que a mí no me tienen sentido. Igualmente, este fue el último comentario que leí, por eso aparece el primero. Y tengo que decir que si entras a Overwatch por querer hacer el pase de batalla, no juegues. O sea, si entras a un juego porque dices, wow, es que me van a dar estas cosas gratis. O sea, significa que no lo estás disfrutando. Significa que estás entrando porque te van a dar cosas. Toma, toma cosas. Juega. Y el, ah, bueno, vale, vale, sí, 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 cosas gratis. Te dejan de dar cosas gratis. Ah, pues ya no juego. Entonces, disfrutas del juego realmente o disfrutas de que te den cosas en el juego. Es una diferencia bastante importante, sinceramente. Si es más, la segunda, yo te recomendaría que, como he dicho antes, dejes a Overwatch, no lo vuelvas a tocar. Por tu propio bien, más que nada, juega algo que de verdad te interese, no porque tenga cosas gratis, sino porque te gusta cómo se juega. Sobre la cinemática de la que hablas, de las míticas, yo también la he visto. Por un momento pensé que era real. Yo también caía en esa misma trampa y me gustaría muchísimo que lo llegasen a implementar porque le daría algo especial a las míticas. Entiendo que puede ser complicado, pero igualmente, por pedir que no falte. Pero sinceramente, yo a día de hoy sigo jugando Overwatch, no solamente porque creé contenido de ello, sino porque el juego me gusta. Me gustan los personajes, me gusta el gameplay, lo disfruto. Ranked últimamente lo estoy empezando a jugar más y es que me empiezo a sentir incluso bueno. Fíjate, Dexel. En general, toda la season me está gustando. El modo Inverso Watch, Mirror Watch, si lo tienes en inglés, está bastante bueno y divertido. El pase está bastante bien. Lo único que no me gustó es el precio de los prismas míticos. Están absurdamente caros para la cantidad que te dan. Por lo demás, todo piola con la season. Aquí mucha gente está diciendo lo mismo, que los precios de los tokens míticos son demasiado altos. Es posible que veamos otro comentario que diga lo mismo o parecido. Puedes afirmar de que están algo caros, pero sinceramente, se supone que cada temporada consigues una skin mítica gratis, ¿vale? La que tú quieras. ¿Que podrían bajar los precios? Sí, pero entonces, si bajan los precios de los prismas míticos, que bajan los precios de skins legendarias y épicas. Porque lo que no podría ser es que a lo mejor una mítica te costase 30 pavos, 30 euros y 20 euros es una legendaria. Lo cual me parece un poquito XD. Diabolín Maestro Panadero. Yo en lo personal pienso que le falta algo de sazón a la hora de implementar cosas nuevas, pero el pase ha sido una mejora increíble y siento que hay un buen balance dentro de lo que cabe. Lo de buen balance te lo voy a tumbar ya, because Orisa. Así de fácil. Orisa y Venture. También, cuidado. Y eso se puede ver más que nada por el parche que han sacado hoy, que también tendréis vídeo de eso o un par de shorts. No estoy seguro de lo que llegaré a hacer. Pero sí, básicamente. El balance no estaba bien. Ahora está algo mejor. Veremos cómo reacciona el hecho de que ya Orisa no sea meta. Los cambios han sido muy brutales para ella, pero a ver qué sale. Lo de faltar algo de sazón a la hora de implementar cosas nuevas. No sé a lo que te refieres y la verdad me quedo bastante perdido. A lo mejor sería por lo de la tienda mítica, que es lo mismo que digo yo en el vídeo, que podrían mejorarlo. O te refieres a que hay algún eventillo más o que lo de Mirror Watch se te quedó algo corto. No lo sé, no lo sé. Turron 1705. Tal vez esta opinión es algo confusa, pero para mí esta temporada es lo que la temporada 1 de Overwatch 2 debió ser. Las monedas en el pase, los héroes consiguiéndose gratis para todos, el nuevo sistema de Rankeds. Ya sé que eso fue la temporada pasada, pero lo incluye. Que las míticas se pueden conseguir siempre, etc. No digo que no me guste esta temporada, al contrario, me he viciado insanamente esta temporada, pero lo que voy es que me parece un poco ridículo que tuvieran que pasar 10 para que me tiran estos cambios. Sí, punto. Sí. O sea, si Overwatch 2 llegase a salir ahora, en este momento, la temporada 10 llega a ser la temporada 1, juegazo. Pero ¿sabes lo que te digo también? Que posiblemente se hubiese llevado el mismo hit. Aunque hubiese salido supremamente bien. Se hubiese llevado el mismo hit. Es mi teoría, pero yo lo creo bastante. Porque no es que vengamos de un juego... O sea, si Overwatch 2 hubiese salido ahora, el estado en el que está no lo tendríamos que comparar a nada. Con Overwatch 1, si acaso. Y obviamente sería mejor. Mejor en muchos aspectos. Pero al mismo tiempo dirías, ostras, pase de batalla, los precios de las skins, el precio de los tokens míticos, que a día de hoy siguen siendo quejas. Pero serían quejas más fuertes si llega a salir Overwatch 2 ahora. Llevamos como más de un año conviviendo con eso y más o menos se está empezando a tolerar. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Por lo menos nos han quitado los porcentajes falsos de descuento en los bundles. Y sí, el mega bundle sigue teniendo descuentos, que es razonable. Lo siguiente mejor, que bajasen los precios un poco. Estaría bastante bien. Yo lo digo, no demasiado. Las legendarias a 1500 monedas y las épicas a unas 700. Y con eso yo creo que ya estaría bien balanceado, en mi opinión. Depatcher. Desde la Season 9 están tomando una dirección más positiva y consciente del juego. Con la pasiva de DPS, cambiar un poco el modo de juego para que la gente lo sienta más dinámico. Porque sí, castiga mucho, pero también incentiva a jugar con cabeza, no a lo random o kamikaze. Ojalá ajusten un poco las cosas, pero van con buena dirección. Pero se nota un poco mucho el favoritismo con Orisa, que ha sido casi la única que nunca decae en los tags. Bueno, el favoritismo ha terminado. Orisa, el reino de Orisa se ha caído. Luego, lo de jugar con cabeza, no sé. Porque ahora mismo puedes aciertas muchísimas más balas. Es verdad que tienes el castigo de los DPS, que sigue estando ahí, pero sinceramente el que tiene que jugar ahora con más cabeza es el tanque. El tanque es el que más ha sufrido por la pasiva de los DPS. Y los supports también, porque ahora tienen que curar mucho mucho más. Que eso indirectamente lidia con que los supports fuese el rol más fuerte. Ahora tienen que dedicarse mucho más a curar y eso les quita atención de hacer daño. 25-94 Kratos. Mi primera impresión de la Season es que está bien, la tienda de míticas está bien y que te dejen elegir la que quieras es un gran punto. El pase se siente un poco vacío en comparación a anteriores, pero es entendible siendo el primero donde nos dan a elegir la mítica y que metieron las fichas. Y espero que los próximos parches sí traigan un poco más de contenido. El balanceo de héroes se siente bien y más con los cambios que vinieron en la Season 9. Pero se siente que algunos héroes perdieron mucha fuerza con estos cambios. Venture es un personaje divertido y con un buen kit de habilidades, pero se siente que le falta un poquito de balance, sobre todo a su ulti, que mete muchísimo daño y puede llegar a hacer un team kill. Muy fácil. Solo espero que el parche de mitad de temporada sí le balanceen la ulti. A ver, yo no creo que te pudieses hacer un team kill con la ulti. O sea, si estamos por esas, con todas las ultis te puedes hacer un team kill. Luego, ya lo han nerfeado un poco, le han subido también el porcentaje necesario para la ulti, así que, en mi opinión, Venture está en buenas condiciones. Cristobal Pena. Ace, no pudiste decirlo mejor. Encuentro que lo de Venture y lo de las míticas lo has clavado en el punto. Gracias. Los nuevos héroes deberían estar en el pase de batalla, que sean gratis para todos, pero que se desbloqueen jugando. Lo de las míticas, ojalá vayan mejorando las antiguas, ya que hay algunas que dejan mucho que desear. Me quitaste los pensamientos y los pusiste en un vídeo. Gracias. Lo único, gratis para todos en el pase de batalla, que no pase del tier 20. Tier 20 como muchísimo. Como muchísimo. Más de eso, se sentiría muchísimo el grindeo para poder conseguirlo. Y entiendo que nivel 20 serían como 10 por semana, y si el personaje está baneado dos semanas de competitivo, 10 niveles por semana no es mucho. Admitámoslo, no es mucho. Incluso te diría que a veces es poco, porque son 8 por 7, 56, casi el pase, la temporada entera casi, serían 8 semanas. Por lo que si vas 10 niveles por semana, lo completas. Justito, justito. Para completarlo, justito el pase. Dan Aristar. Yo siento la temporada 10 en contenido bien. No la gran cosa, pero bien tampoco podemos decir compararla a la temporada 9, que fueron los cambios más radicales del juego. Me gusta la temática de la temporada, es muy buena. El nuevo modo de juego que pusieron con el mapa me gusta mucho, incluso los bufeos y nerfeos que trajo la Season 10. El nuevo héroe lo siento fuerte, pero no entra para nada al nivel de Sawyer o Tracer, que son los DPS meta del competitivo. Ventura me gusta mucho tanto su mecánica como el lore que tiene. Lo que sí odio de esta Season es primero que nada el meta de tanques y apoyos si jugas es básicamente enfrentarse a lo mismo constantemente. Y estos héroes necesitan un buen nerfeo. Si lo hacen bien podríamos tener un competitivo más balanceado. Es cierto que hay que nerfear 3 tanques, 3 apoyos y 2 DPS. Me he perdido porque no sé ni cuáles son los 3 tanques, los 3 apoyos y los 2 DPS. A mi parecer en el caso de los supports, es que depende mucho del nivel cuál está más fuerte que el otro. En mi opinión el Suzu de Kiriko sigue siendo el Suzu de Kiriko. Es una de las mejores habilidades para quitarte anti-heal, para quitarte efectos de estado y demás. Pero ahora mismo Kiriko no es que sea lo que fue en su momento. Con los aumentos de vida se nota muchísimo que ha bajado en cuanto a calidad. Sobre todo lo mejor de ese personaje como he dicho es el Suzu y la ulti. Lo mismo ocurre con Lucio. Lucio en rangos altos yo creo que es muy bueno por el boost de velocidad, por las mecánicas que puede tener, por el beat. Pero en rangos medios bajos sí puedes ver mucho más Mercies haciendo damage boost porque pueden castigar muchísimo más a los enemigos. A lo mejor una Ana para dar más heal o la Nate. Pero luego en los tanques Orisa ya está nerfeada. Ahora a ver cómo reacciona un poquito el meta. Y los 2 DPS, Soyor, pues es Soyor, no hay de otra. Y Tracer, sí, sigue necesitando en mi opinión otro nerfe. Diego Alcántara. La verdad el pase de batalla me decepcionó un poco ya que no juego a ninguno de ellos. ¿Por qué tenían que darle la mítica Mercy? Y ni siquiera le dieron una temática a Soldado o a Reaper. Además tendrían que haber metido más formas de ganar créditos como eventos o algo así porque si no tendrías que esperar 4 temporadas para comprar un pase. No tienes que esperar 4 temporadas. Tienes que esperar 2. Primero de todo. ¿Vale? Que siguen siendo muchas. Totalmente debatible. Pero son 2, no 4. Primero de todo. Son 600 este, 600 en el siguiente. Tendrías 1200. Con ello ya te puedes pillar un pase gratis. ¿Vale? Es más, si no te pillas este, ¿vale? Si ahorras hasta 600, el siguiente te lo pillas. En mi opinión sí, que estaría muy bien que hubiesen misiones ya sea por evento y demás que te diesen alguna moneda de estas de Overwatch Coins. También estaría genial. Lo único, el pase de batalla te decepcionó. Entiendo que no había ninguno de tus mains. La mítica Mercy, tampoco lo veo mal, que conste. Me gusta como se ve la mítica de Mercy. Me parece una de las mejores. Y a mí el pase de batalla me parece también de los mejores. Hiramis. Bueno, pues aquí una opinión de alguien que, aunque lleva siguiendo la saga por un buen tiempo, empezó a jugar cuando salió Overwatch 2, por lo cual realmente solo soy un jugador casual. Ahora, como jugador casual, me gustó mucho que Ventura haya sido gratis, pues no solía jugar tanto para completar un pase y así obtener el héroe, o cuando se requería ciertos objetivos cumplidos para poder jugarlo. En cuanto a balance, pues si he sido un poquito cansado, no ver mucha rotación de tanques y lo roto que está Rothot, pues tampoco ha sido muy divertido. Pero ahora esta solo es mi opinión casual. Aunque me encantó que Ventura estuviera disponible al instante, no me imagino eso en competitivo, junto con los problemas en el balanceo de los tanques. Pero en comparación a la anterior temporada, la cual, aunque sé que no influía, pero estaba mayormente enfocada al competitivo, pues he estado jugando más. En fin, en conclusión, es una buena temporada, pero está al nivel de lo que conlleva ser la décima temporada del juego. Ahí sí que hay que reflexionar un poco. La última pregunta, así como filosófica, dejándola. A mí me parece que está bien. La temporada 10 está bastante, pero que bastante bien. Me gusta. Lo que sí es cierto es el balance, aunque ya lo están solucionando. También tendremos el parche de midseason. Aunque tengo que decir que hasta que lleguemos al parche de midseason, va a ser horrible jugar tanque por la pasiva de los DPS, que la han vuelto a subir un 20%. Para los tanques, más que nada, va a ser horrible. Y los supports también van a sufrir un poco, para qué mentir. Werson. Todo bien, pero la sensación en las Rankeds no ha cambiado. Puedes ver tu progreso bien, pero no sirve si avanzas a pasitos. Personalmente sigo deseando el reinicio del MMR. Supongo que debe ser el motivo de partidas tan desbalanceadas o con diferencias grandes entre tu mismo equipo. En mi opinión, yo, por lo menos todo lo que he jugado en Rankeds, no he notado diferencias muy, muy bestias. He podido pelear todas las partidas, no han sido mucho de paliza. A lo mejor una o dos de 20 que habré jugado. El reinicio del MMR a estas alturas, lo único que haría sería, me vuelven a poner en oro y como yo era diamante, pues voy a subir muy rápido hasta diamante. Porque era tu MMR original. Entonces vas a demostrar calidad de diamante y vas a subir rápido. Pero una vez en diamante, vas a seguir subiendo o bajando, quedándote ahí más o menos estancado y vas a sentir otra vez, ¡ay! Necesito otro reseteo de MMR para volver a tener ese subidón que era avanzar de rango tan rápido. Eso, en mi opinión, no es la solución. Lo vería bien, más bien, el reinicio de MMR para los rangos más altos. Porque son los que más lento pueden llegar a avanzar. Pero si tú no demuestras calidad de player en plata, en bronce, en oro, en platino, en diamante, entre todos esos rangos, es que tu rango está más o menos ahí. Y a lo mejor deberías practicar, mirarte algún vídeo para saber lo que haces, jugar incluso con amigos, ¿vale? Que tengan rangos similares para poder coordinaros mejor. Muchas veces decimos, no, es que la culpa es de mi equipo. A ver, puede ser porque no os comunicáis, puede ser porque nadie está pingueando nada, puede ser porque cada uno está yendo separado. Ahí puedes respaldar un poquito lo de, es que mi equipo no funciona, ¿vale? Pero si juegas con amigos, esa excusa ya no la puedes tener. Porque toda la información os la podéis dar al instante. Todas las estrategias las podéis hacer al instante. Si hace falta, pues, yo como siempre recuerdo, tenemos el Discord, lo tenéis en el enlace en la descripción. Podéis entrar, preguntar, oye, ¿quién le gustaría hacer unas partidas? No sé qué. Y a lo mejor encuentras una o dos personas, si acaso. Mambic. Realmente la temporada 10 me parece decente, con bastantes aspectos positivos como el pase de batalla, la dispersión de grupos en competitivas y los tokens míticos. Sin embargo, encuentro decepcionantes aspectos como el modo Clash, el precio de los tokens míticos, el hecho de que siempre hay una orisa en cada partida y algunas cuestiones del competitivo. Yo, a mi parecer, el modo Clash es de los mejores. Lo pondría en mi top 3 mejores modos de juego. Que hay como 4 o 5 nada más. Sí, tenéis razón. Sería incluso top 2, te diría. El 1 sería el control del punto. No me acuerdo el nombre exacto. Control, creo que era control y ya está. Que es el que más balanceado me parece. El precio de los tokens míticos ya lo he mencionado. Sí, puedes decir que son caros. Igualmente a mí me parece que nadie debería comprar tokens míticos ni aunque estuviesen baratos. Te seguiría diciendo, no lo compres. No, pero está bajando. No lo compres. Tienes una mítica gratis cada pase. A las malas, si quieres varias, lo que puedes hacer es comprarte la skin mítica base, ahorrarte los 30 tokens que te sobran y con el pase siguiente de la temporada 11, pongamos, te puedes comprar otras dos míticas bases. Tendrías tres míticas bases en dos temporadas y te sobraría para mejorar un tier en alguna. Puedes decir, no, pero es que yo quiero... Vale, vale, vale. Pero tío, por lo menos tienes la base, ¿no? Alejandro Figueroa Alexis. Yo opino que ha habido una gran mejora en comparación en la temporada 8 y 7. Me he dado contra la mesa, pero sí. Alejandro, sí. Comparado con la 8 y la 7, sin lugar a dudas, ha habido mejora. Pero la 10 la siento un poco floja con respecto a contenido. No me malinterpreten, Mirror Watch y el modo de Clash se sienten bien. Si tengo que criticar algo de Mirror Watch sería su poca variedad de héroes, aunque ese es un detalle menor por lo menos para mí, ya que soy meineko. Yendo con el tema del mapa de Hanaoka, muchos dicen que es un reciclaje de Hanamura y pienso que es una, perdonen mi vocabulario, idiotez. Sin nada más que comentar un saludo, es... Un saludo. Es un reciclaje de Hanamura. No nos mintamos. Han agarrado Hanamura, han sacado la temática y la han implementado en un nuevo mapa. Pero eso ya se sabía. Y la gente quería que fuese así, porque echaban de menos Hanamura. Echaban de menos jugar el Chushipi, sobre todo por los mapas, no por la experiencia. La experiencia era miserable. Lo de Mirror Watch, sí, bueno, no pasa nada. O sea, es un eventillo, sí, hay pocos personajes, pero es que cambian las habilidades. Así que sí, es complicado. Sí, lo sé, lo sé. Es posible que la tuya no haya aparecido ahora mismo, pero es que este vídeo se me estaba quedando supremamente largo, entonces lo que he decidido ha sido partirlo en dos mitades. La primera mitad, que la tendréis hoy, bueno, más bien cuando estés viendo esto, y la segunda que aparecerá mañana mismo. O sea, simplemente hoy vais a tener una mitad, mañana la siguiente. Más o menos la duración es muy parecida. Disculpadme a aquellos que tendréis que esperar unas 24 horas hasta poder verlo, pero entendedme, aún tengo que hacer un mini vídeo o dos o un short sobre los cambios de esta temporada y otras cosas que tengo atrasadas, todo por el viaje que he tenido. Sí, es bonito cuando viajas y te das cuenta que dices, wow, viajo para relajarme, pero vuelves y dices, tengo más trabajo. Que conste que me quejo, pero al mismo tiempo estoy contento de tener que hacer vídeos, porque eso significa que hay contenido en el juego y que puedo entreteneros más tiempo con mis tonterías. Como siempre, un saludo para los miembros, Sir Estufa, Carlos Solitaros, Ángel Rodríguez, Wenwin, Ale Croc, Fabián Arreguín, Franco Reyes, Matías, Mickey Kerrigan, Sert, Lucy, Master590, LazaGV y Carlos0548. Dicho esto, ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!